Konnichiwa Yohin no YouTube, esta es la última parte de la semana, bueno de la película de Kirby y la ilusión de Dreamland Así que ya estoy acabando de personaje por personaje que ya se está yendo Así que es un poco de lástima que ya se va a acabar, bueno me da lástima que ya se vaya a acabar la peli Entonces vamos allá, y por cierto el último personaje que veremos hoy, bueno los últimos personajes que serán Los bebés pájaros son Miss My Mini Michikius que compré y otros tres que ya inventé que son de Vendian Ding Machine Y Peach va a ser la pajarita mujer, así que empecemos Qué lástima la regreso que tuvimos que pagarle a nuestro dedo por una de las perlas que nos regaló Junita No me hagas acordar, que me pongo a llorar como la sirenita Gotita de cristal Bravo Chanchito, recuperaste la perla Gotita de cristal Un poquito más y llegaremos a Caquita Bueno Largerucho, adiós y gracias por todo, nosotros seguiremos nuestro camino ¿Cómo? No se vienen a vivir a mi granja Yo este... Vamos Traquito, que un mundo de ilusiones nos espera Entonces, se van en la dirección y tengo que seguirnos ¡Apúrate Traquito! ¡Apúrate Traquito! ¡Ah no, Largerucho! ¡Hasta siempre muchachos! No estés triste Traquito, en la montaña jugaremos con el eco ¡Traquito! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¿Podría mirar el camino del largo? ¿De... del largo? Jejeje Precisamente, iba por allí ¿A ti? ¿Dijamos a la montaña? Jejeje Este... Después te explico, Rapito ¡Hasta luego! ¡No! ¡No te vas, Serapil! ¡Eres mi ilusión! ¡No! 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 ¡Bravo! ¡No! No. Trapito 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 Jodo El patriarca de los pájaros ¿Qué haces a pequeño clavado en la tierra? ¿Y tu ilusión? ¿La ilusión que te di? Se fue Y me dejó solo ¿Eh? ¿Pero cómo la dejaste ir? Es que él también encontró su ilusión Por eso vuelto a mi lugar A hacer lo que siempre fui Una pantapájaro No hables así, Trapito Y recuerda que la ilusión Tiene alas como los pájaros Por eso un día Puede volar y abandonarnos Pero también Porque tiene alas Un día Puede volver No lo olvides No lo olvides Trapito No lo olvides Trapito 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 No lo olvides No lo olvides No lo olvides Trapito 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 Gracias.